Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitan por primera vez no olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Hoy vamos a cocinar unas costillas de puerco con rajas y crema. Bueno, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son 4 chiles poblanos, libre y media de costillas, champiñones, sal y cebolla al gusto y una taza y media de crema. Bueno, vamos a cocinar. En una olla con agua vamos a poner las costillas a hervir hasta que estén suaves junto con sal. Mientras la carne se está hirviendo vamos a poner hasta los chiles hasta que estén de un color quemado y lo podamos pelar. La cebolla vamos a cortarla en trozos de esta forma, solo cuarto de la cebolla y los chiles los vamos a pelar y a cortar de esta forma. Si quieren saber cómo se pelan, se cortan, vayan a chiles rellenos para saber. Y vamos a, y la carne tiene que quedar de esta forma para que la fríeamos junto con los champiñones. Vamos a echar aceite en una cacerola para freír la cebolla. Ahora vamos a poner, ya que la cebolla está así, vamos a poner las rajas. y vamos a dejar que se cocinen un poco. Ahora vamos a sazonar con sal y un poco de pimiento. y vamos a echar los champiñones. No debemos dejar cocinar mucho tiempo porque si no las rajas se pueden batir. Ya que están así, las vamos a regresar al plato que teníamos para que podamos freír en esta misma olla la carne. Vamos a echar un poco de aceite para poder freír la carne. La vamos a poner a que que se fría un poco. Ahí la vamos a dejar un poquito. Ya que la carne está así, vamos a regresar las rajas y los champiñones para mezclar todo muy bien. Y vamos a dejar que se cocine un poco. Ahora vamos a poner directamente la crema. Revolvemos muy bien para que se disuelva la crema. Listo, ya están nuestras rajas con crema y carne de puerco. Vamos a servirlas. Bueno, así queda nuestro platillo. Lo podemos acompañar con arroz y a disfrutarlo. Buen provecho. Buen provecho. Chau. Chau. Chau.